Hoy, 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 me voy a sentar en el fijo Mejor me voy a mi cama, sí, porque es más cómodo Bueno, bueno, me voy a sentar, que estoy muy cansada Hola, ¿cómo te vas? Voy a mi cama, ahora sí Hola, hola No pasa nada, vamos, vamos Dale, dale Me voy a hacer el fin Ya está, ahora sí Ay, mi cama, mi cama, directito, chao Hola, no voy a sentar Eh, yo también me quiero sentar Ay, voy a mi, voy a mi cama Vamos a estarnos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Ay, no, 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 no Acordamos, acordamos, ay, no, capito Vámonos, vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me voy a sentar un ratito Bueno, me voy a sentar un ratito Hola, ya me voy Vamos, vamos El trompo El trompo Bueno, me voy Bye Vamos, vamos Vamos Eh, ya voy, ya voy Esperen bien Voy a llevar a mi cita, así vamos a comer Porque así no me ha comido nada Sí, sí, me voy Ay, vamos a acostarnos Vamos, vamos a comer el asado Vamos, vamos Vamos, vamos a comer el asado Gracias.